¡Uuuuh! ¡Uuuuh, chiquilla! ¡Está brutal! ¡Vean! ¡Wow! ¡Vean! ¡Wow! ¡Vean! ¡Está neblita, por favor! Me voy a poner... ¡Esta! Si va, eh, con su pelillo negro, eso va a ver, da de vuelta. ¡Ay, qué hermosita! ¡Vean! ¡Vean! Ya ha avanzado bastante, tengo el arrocito listo por este lado. ¡Ay, Dios mío, que quedó graneadito, graneadito! ¡Vean! ¡Vean! ¡Cállate, chiquilla! ¡Ah! mi gordito hola familia como estan bienvenido una vez vamos a mi canal de hola soy Ali espero que se encuentren super 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 bien chiquillas, amigas y amigos espero que lleguen a vencido con todas las ganas con todas las pilas, dándole gracias a Dios por un día mas este día es viernecito rico fin de fin de esta semana loquilla ay mi gordito ya se fue, yo me extraño que fueron ricas estas mini vacaciones chiquillas, son 20 para las 7 de la mañana son 20 para las 7 de la mañana, acaba de despertar Aleito, le estaba justo me habló mi gordito, le estaba contando que desperté Aleito, ya despertó con ánimo mi chanchito hoy día les toca, chiquilla no alcanzé a decir la última frase y el gordito me volvió a hablar y me dijo hay una neblina afuera amor, no se te ven ni los dedos no se ve nada, nada cayó una neblina pero oh, aquí no oh, algo alcanza a ver pero no, no divisa aquí casi nada no sé si se divisa esta, esta a ver, voy a ver allá afuera espérenme 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 vamos oh, chiquilla está brutal vean guau 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 vean esta neblina por favor no se ve nada no se ve nada no se ve nada pero al verlo así no se divisa guau voy a entrar está muy helado amigas soy una vieja alcahueta familia fui para afuera a puro zapián hijo hay una neblina despertó mi chancito hay una neblina guau está cool no se ve nada afuera está bacán no se ve nada mira y para allá está todo en blanco mira y para allá está todo en blanco no se ve ni la gente que anda en la calle y yo hablando cualquier rato pesado salud hola ¿cómo estás? bien ¿así? ¿cómo despertaste? bien bien, bien hoy día es viernesita rica chiquilla ay Dios mío estaba emocionada yo con la neblina que bacán ojalá dure hasta que nos vamos con el hijo para que podamos salir así que bacán caminar así como cuando no sé si han visto Carlos Pinto cuando sale entre medio y así está peor diría yo peor ya voy a prender la cocina para ponerle agüita al hijo para hacer el desayunito de la mañana y ustedes saben después me tengo que cambiar ropita porque no me he cambiado ella mi amiga hoy día como les contaba el leito les toca así que no me he cambiado así que no me he cambiado así que le ando buscando la ropita y como está helado heladísimo así que y aquí se ponga unos oh tenía unos jeans negros también unos pitillos negros aquí está hace mucho tiempo mira tiene estos pitillos negros y como va con el polerón negro oh ponete esto que le iba a pasar estos pitillos que son estos azules pero no combina no si combina pues si queda hermoso pero terminos negros que se ponga el poleróncillo con estos pitillos cierto oh ay que hermoso y esto se los pone otra vez si eso ya estamos casi listitos de año ya me peiné ya me abrí ya me puse pantalón ahora me voy a poner unas chaquetas me pinto un poquito los labios para no andar tan apagaditas chiquillas ustedes saben van a salir un poquito más decentes aquí quedan todas patas para arriba puse las sábanas de polar parece que las había dicho me voy a poner una chaqueta no sé si aquí está nomás voy a abrir abro como se llama no me la voy a dejar abierta me la voy a abrir hasta acá arriba no sé si aún sigue la la neplina que hace frío está helado está helado 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 amigas ya nos vamos son 20 para las 8 van a hacer un cuarto ya ven ya vamos el leito bajo en ropa de calle se me mueve así va él con su pitillo negro y su papel date vuelta ay que hermosita te ves oiga su mascarilla tome no sé no sé no sé no sé pero Gracias por ver el video. ¡Familia! Acabo de llegar de ir a dejar al leito. Nos fuimos caminando y nos trajeron en auto, chiquilla. ¡Oh, my God! Desde que empezó el año, este es el día más frío, más helado, más nieblinado. ¡Oh, que está heladísimo, familia! Hace mucho frío, pero yo amo estos días. O sea, mi canal favorito. Pero yo amo estos días, chiquilla. ¡Uy, me quedé sin pan! ¡Ay, yo no veo pan ahí! Sí, mirad, aquí hay pan. Pero este pan está más que un poco añejo. Ya tiene como tres días y no quiero comer pancito añejo. Voy a ir a ver si hay pancito. ¿Dónde es mi suegrita? Está el despelote. Pero primero vamos a relajarnos. Vamos a tomar un rico desayuno. No voy a hacer ejercicio ahora. O sea, tengo ganas, pero el gorito me dijo que lo esperara y quisiéramos los dos en la tarde. Así que, nada, vamos a hacer en la tarde. Y ahora voy a tomar un rico desayunito porque lo amerita, porque este está muy heladito. Hace mucho frito y amerita un rico cafecito. Voy a cerrar. Si quiere pasar la puerta que no cierra completamente. Pero bueno, ya. Ando bien abrigada, chiquilla. ¡Qué mi corazón hermoso! ¡Vean! ¿Dónde está mi chanchito? ¿Dónde está? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién es el más regalón ni la mamá? ¿Quién es el más regalón ni la mamá? Ay, familia, es tan regalón este niño. Me voy a poner agüita. Me voy a des... desempaquetar un poco porque ya en la casa como que no me gusta andar tan empaquetada. Me voy a poner agüita y me voy a relajar con mi rico desayuno. Ya me hice paltita. Ahora me voy a preparar mi cafecito. Rico, rico, calentito para este día. Muy heladito. Y por este lado ya me tosté pancito. Ya está calentito. Mi paltita con pimienta negra que amo mucho. Y mi cafecito. Así que voy a comer. Ah, por aquí tengo jamón y queso por si le quiero echar. Provechito para todas y todos los que estén comiendo hasta ahora. Gracias, señor, por estos ricos alimentos que me das. Gracias por tener esta casita. Gracias por la vida, señor. Y gracias por un día más. Gracias por tener a todas mis amigas aquí conmigo. ¡Venga, venga! La amo mucho y provechito para todas que tengan un hermoso y bendecido día. Gracias. 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 ¡Sie muy chucha! ¡Sie muy chucha, señores! ¿Quién es el pinche más bonito de la cajita? ¿Quién es? Yo, mami. Ya duerme, oh. Don Milón. Don Milón. Es tan bonito. Voy a sacar mi cuaderno porque tengo que seguir trabajando. ¡No, mami! Es mío. El yaquito se quedó dormido, así que lo voy a tapar. ¿Por qué me da cositas hace tanto frío, familia? Vean cómo está. Vean, dígame si no es un amor. Mírenlo. Tiene tapada su carita. Mírenlo, qué hermosito. Vean. Está un menos. ¡Ay, chita flauta que lo desperté! ¡Ay, bolachita! ¡Ay, buena noche de nuevo! ¡Buenas noches! ¡Shh, shh, 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 shh! Duermas, chela guagua. Y yo lo iba a tapar. Ya, duerme nomás. Ahí lo tapo de nuevo porque igual se queda dormido. Se queda dormido. Terminé de ordenarle la pieza al leito. Voy a venir a limpiarle su mesa. Le corre la silla para venir a barrer aquí su cochinada. Voy a llevar la ropa sucia. Y nada, empezamos con la limpieza. Pero hoy día es viernesito rico. Ya son las diez y media, chiquilla. Tenía toda la ropa limpia, pero bueno, ya. Empezamos a juntar ropita en el tarrito. ¡Ay, por lo menos sale un poco el sol! No, así uno es atravesar. De repente dice, ¡ay, un poquito de frío! Y cuando hace mucha calor. O sea, cuando hace mucho frío, ¡ay, un poquito de sol! Y después, ¡ay, un poquito de frío! Y así estamos. ¡Ay, se me quedaron las corcetas! Bueno, ahora voy a continuar con mi pieza, chiquilla. Lo bueno es que tengo dos juegos. Dos o tres. No sé si dos o tres juegos de sabanitas de polar. Que están súper cool, chiquilla, súper así. Bueno, ustedes saben, después de polar. ¡Qué estúpida! Pero bueno, literal, están súper comoditas. Me voy a poner, echar una ordenadita en mi pieza. Quiero cambiar la frazada también de mi cama. Ponerla más bonita. Eso es lo que voy a estar haciendo. Pues miren, está todo un desastre. Por aquí, todo desastroso. Así que nada, voy a echar una buena ordenadita. ¡Vamos! Hacemos polvitón mágico o ordenamos en cámara rápida. ¿Qué dicen? ¿Polvitón mágica o cámara rápida? ¡Polvitón mágico! ¡No, cámara rápida! Ya, cámara rápida o polvitón mágico. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Polvitón mágico! ¡Gracias! 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 Esta combinación Arroz con hueito y tomatito Provechito para todas las que estén comiendo Muy rico y delicioso hasta ahora Amén señor por estos ricos Alimentos Y como ven me senté sola Porque el Leo todavía dice que no le da hambre Todavía tiene el completo Atorado Así que voy a comer solita y a él cuando le dé hambre Le calentaré su platito De comida y quedó Su huevito y eso Así que a comer el provecho Amiga Le eché a lavar Le eché a lavar para el fin de semana No estar así como lavando todo Entonces le eché a lavar Y doblé ropita también Ropa que tenía ya lavada Voy a dejar ropa limpia aquí Y había dejado ventilando esta benzana Para que se ventile esta pieza Y voy a echar una ordenada aquí chiquilla Echar una ordenadita rápida Así que nada Vamos a echar una ordenadita Rápido aquí en la casa de la suegra Y eso Miren aquí está todo el despelote Uy señor que no le duró nada Peor que los niños chicos Sí Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Y este sentimiento Mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Se ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Voy a prender las luces Vean, ahí sí Y voy a darles un paneo De cómo está aquí Eso está asquerosillo Huele a granja aquí Horrendo Vean Así es como está Este living, comedor Tristemente Abandonado Porque yo no había hecho Yo la limpieza aquí Así que Nada Como día viernes Vamos a dejar la casa limpia Así que acompáñenme A limpiar esta cochinada Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Si ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Y hablarán mi amor Hallaremos ruido En busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Junto a ti mi vida Siempre quiero estar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Es que después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Hoy te puedo amar Y por eso te puedo amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como quedó por este lado, familia mía. Quedó bien limpio, organizadito, bien cool. Así que vamos a apagar la luz y vamos a dejar una prendida y estamos. Vamos a continuar por aquí, por el pasillo. Vean cómo está aquí la cochinada en la cocina y la cochinada en el baño. Así que sigamos. Y toda la mugre la estoy juntando ahí en el pasillo. Después la saco toda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambié toalla, limpié bien acá arriba la taza y todo, el suelito. Y aquí voy chiquilla, saqué toda la basura de la cocina, del baño. Ahora miren, toda esta bolsa de la cocina. Ahora voy a abarrar todo el pasillo, trapeo y termino. ¡Yay! Al fin. ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, terminé la limpieza de la casita. Vean, hasta acá afuerita. Dije, bien limpiecito, huele a limpieza. Vean. Está limpiecito. Está limpiecito. Pasillo limpio. Por ahí, que me pegó. Por aquí. También. Libre en comedor limpio. Seguimos por aquí. Cocina, congeladora limpia. Está limpiecito. Vamos a apagar. Baño limpio. Vamos a cerrar. Y así es como termino la limpieza profunda en esta casa. La casa de mis suegros. ¡Ay, familia! Al fin. Quedé muy cansada. Son las seis y media. Empecé como a las cinco, así que... ¡Wow! Terminé al fin. Ya. Ahora, para mi casita. Amigas y amigos. Ay, mi gordito me dijo que saliera para afuera. Que le fuera a abrir la puerta, así que vamos a recibirlo. Vamos a recibir a mi gordi. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está mi gordito? Nada por aquí. Ups, no sé dónde viene. ¿Entendrá en ese auto? ¿O vendrá a pie? ¿Eh? No sé. Sí, parece que viene ahí. Ay, parece que viene. Ahí viene mi gordi. Ay, mi corazón lindo. Miren lo que me trae, chiquillas. Se me habían hecho tirar todos mis aritos. Regalito. Jajajaja. 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 ¡Jajajaja! ¡Muchas gracias papi! ¡Oh, qué bacán! Es que me hacía mucha falta, chiquilla. No saben cuánto. Vaya, que... El flash, chiquilla. ¡Oh! Entremos para que la veamos. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Qué bonito! A ver el outfit del mano. ¡Oh, oh, oh! ¿Y tenés que bailar así? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Por el día de la mamá? Sí. ¡Eh! Pero dime vos, feliz día de la mamá, alguna cuestión. Es que el día, el domingo, chiquilla, yo no tenía idea. Pensé que era el otro, pero bueno. Está lo mismo. Hacimos una comidita rica y comimos en familia. Y ese día de que me atiendan... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Uh! ¡Pero yo te voy dando órdenes! ¡Eh! 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 Déjenme en los comentarios si les gusta esa idea. ¡Ah! Bueno. Yo tampoco me he tomado el mío. ¡Oh! Le digo al gordito que si salimos a hacer... Avena. La quise ayer. Si salimos a hacer ejercicio. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya con dos! ¡Hondo! ¡Ahí anda Leo con su amiguita! ¡Ay! ¡Estoy contenta, vean! ¡Eh! 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 edge ¡Eh! ¿оновbeas? ¡Gracias! Están tomando once los chiquillos Y vamos a salir con mi gordito ¿Qué creen ustedes? Tenemos 31 años Y es día viernes Por la noche Siendo ya las ocho de la noche y nosotros Mi gordito está colgando el cobertor que eché a lavar Por eso me corrí ¿Cómo quedó de olorcito? ¡Qué rico! ¡Ah! Porque vean, les voy a recomendar algo Miren, que dejé la tapa allá afuera Compramos este Downy Adora, a ver el... Ay, espérense que no puedo, no puedo con esto ¡Ay! Un olor a millonario, chiquillas ¡Oh, my goodness! Tú te movís el olor allá al alto de las condes ¡Fa! Huele delicioso Recomendado este Downy para ropitas, chiquillas Por si lo han visto Se los recomiendo Este aroma, sobre todo, porque este es el que he ocupado ¡Oh, my goodness! ¡Qué rico aroma! Ya familia, les estaba contando Con nuestros 31 años Nosotros un día viernes vamos a salir a hacer otro ejercicio Vean, me puse hasta una fajita Esta era la faja que tenía que usar después de mi operación Y no la usé Así que se me aprendió la ampolleta y dije Voy a empezar a usarla Y me abrigué un poco más para sudar la gota gorda Mi gordo no debería haber colgado Porque después vamos a venir a hacer los ejercicios adentro No importa, pero lo voy a dejar Este lo echamos a la secadora Más que nada Ya Y vamos a hacer ejercicios para sudarla Porque vamos a comer completo ella Y para no sentirnos tan culpables Y aparte así podemos salir mañana en la mañana Y el domingo podemos descansar Queremos seguir la línea No queremos irnos tanto para el lado Como que descansar tres días, ¿no? Ya, hemos ya dos días, día y medio ya Pero más no Así que por eso vamos a ir para afuera Y vamos a ir a sudarla un ratito Como día viernecito por la noche Para quedar ahí pulento chihuahua ¿Cierto, Rosendo? Mira, y lo tengo trabajando Esclavo Pa, muévete Pa, 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 pa Pa, ja, ja, ja Míralo No, lo tengo entrenado Así que quedo adiestrado No me faltó ropita por lavar Pero bueno Por lo menos adelantamos eso Y así no tenemos tanto para el domingo Ya A ver Cierra Sí, sí, lo limpié Y la piecita Ya, vamos a salir Muy gorda Nos vemos en un ratito ¿Cierto, Gordín? Sí Terminando nuestra rutina Así quedó el polerón Vamos a ver la polera de más Una vez más Familia Ya ando muy abrigada Y hasta me puse Este, así que Oh, está todo sopeado Ya, nos vamos a ir a bañar Nos vemos cuando estemos fresquitos A gusto, bien Ricos bañaditos Vamos con todo Ya, gracias por su ánimo Amigas Después de un ratito Ya estamos bañaditos ¿Qué está mi gordito? Sí Oh, estuvo ardo hoy día Cool, cool, cool Muy rico Vean Todavía no me saco la talla del pelo Bueno, aquí me salí de la ducha Hace cinco minutos Y nos tomamos con el gordito Una proteína Sabor chirimoya Familia Recomendado Este de Colum Vale como 700 K1 Es un poquito caro Pero es súper rico O sea, es como un No es como un yogur Es como un batido De chirimoya O sea, es muy chirimoya Con muchas proteínas Así que recomendado este Es súper rico Muy rico Mientras todavía me queda Es súper delicioso Yo me puse pijamita Quedé bien a gusto Chiquilla Y bien relajada Oh my god Qué rico se siente Cierto Quedamos bacán Bacán Pero oye, igual que Como más cansada Más cansada Y te quedan a veces Sí, yo también Estuvo rico así Estuvo bacán Estuvo delicioso Sí, estuvo bueno Viernesito rico Ya estamos aquí Hiciendo a las nueve y media De la noche Ya estamos bañaditos Soy el único que entra De la licencia Día viernes Sí, tiene libre sal A mi nuevo La oncecita Y preparé unos ricos Bueno, no italianos Porque no hice tomates Porque en realidad No nos gusta tanto Pero unos completitos ricos Vean Así con mostaza Y mayo Bien calentito Paltita Técito Y mi gordo Una coca light Ella Probellito Probellito Familia Gracias por estos ricos Alimentos Amén Me tengo que ir Y mi gordo ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias.